Letra Music La duda al yerba Ayok G Este es el remix I know the life story Cansado de ver lágrimas en los ojos de mi mamá Decidido tuve que emigrar Eran tiempos que no tenía que pensar Me la tenía que buscar Y no le pongas duda Letra Music viene de una vida dura No teníamos luz en las noches oscuras Eras me tiran Si tiro llaman la cura Y no le pongas duda Aquí estamos ready pa' cualquier batalla Mamá me enseñó nunca a tirar la toalla Y no ser sapo solo oye mire y calla Calla Pero papá Dios siempre está conmigo Él nunca me deja no Aunque Ruff sea el camino Toda la hora es para ti señor Un saludo para mi enemigo Ustedes no pueden conmigo Solo se metan conmigo Yo solo sigo mi destino bro Yo soy el reflejo del ghetto Me veo en el espejo y no lo creo Como quisiera que esto solo fuera un sueño Me siento perdido en el desierto Sediento, casi muerto Se pauta la respiración cuando veo mi situación Y se me parte el corazón Cuando el gobierno nos oprime Todos somos afectados Cambiaron el amor por el dinero Soy el obrero que clama por un mejor salario Soy ese niño que no tuvo educación Porque lo ignoraron y ahora porta un cañón Vengo de tiempos duros como la revolución Digo pa' los que han vivido una vida dura No teníamos luz en las noches oscuras Y todos los días correteados por la cura Y no le pongas duda Aquí estamos ready pa' cualquier batalla Mamá me enseñó nunca a tirar la toalla Y no ser sapo solo oye mira y calla Calla Pero papá Dios siempre está conmigo Él nunca me déjalo Aunque Rob sea el camino Toda la honra es para ti señor Un saludo para mis enemigos Ustedes no pueden conmigo Solo se metan conmigo Yo solo sigo mi destino Hay muchos manis como yo Que les pasan como yo Hustlin como yo Quieto como yo Que también se ha criado A puro reggae guía en casa de muba Nos tocó la peor parte No quiero limones por uvas Sigo subiendo mi tinta Así como un fucking pulpo Hay que buscarse más niggas Si tienes que traer que tan yo no te culpo Famí dime lo que tú creas Esto es pa' todo el que sufre La gente pobre somos lo que hacemos Que el fucking gobierno se lucre Un big shotting pa' todos los niños que me admiran Quiero decirles que el mundo no para y gira y gira Y que hay muchas armas Y que hay loquillos que no creen en lo que es calma Quiero salir del ghetto y buscarme mili mili Vivir chilling con mi familia You know what the deal is Estoy cansado de esa hard life Vida dura Por eso cuando hago algo la agua la asegura Y no le pongas dupla Y no le pongas dupla Logan y 냄ona ¿Quién produza? 1 ép VP deern 8 Constannya Vida dura Y pa' toda la fama musica Yo, Romero y tú, vengo tú, estamos en ti Vida dura Vida dura